hoy sí hoy sí hoy sí hizo tremendo frío en miami miami está haciendo tremendo fricando aunque ahora mismo no hace tanto frío pero yo me levanto a las 4 de la mañana salgo de mi casa sobre las cinco por las cuatro y media había un clase frío yo trabajo en cholo y me puse pantalón medias largas me voy a poner unas medias panty pero después dije no para qué si te vas a poner el pantalón me entiendes no me puse los panty me puse el pantalón y me puse el abrigo tengo mis mangas largas abajo tú sabes y el abrigo porque hace mucho frío hace mucho fría para nosotros en miami que no estamos acostumbrados pero de todas maneras hoy sí también hoy sí hoy sí y aquí está celo su celo su se unió al canal es el número 96 en la 96 personas que se nos unen al canal hoy mi hermano aquí pueden ver 96 personas se han unido al canal voy es el uso muchísimas gracias mi hermanito oye por favor quién va a ser el número 100 quién va a ser el número 100 de las personas que se unen al canal ok pero que muy pronto lleguemos a las 100 personas que se unen al canal ok ayer gracias a celo su y gracias a todas esas 96 personas y gracias a las personas que faltan por llegar ok entonces buenos días buenas tardes buenas noches me da igual a la hora que usted esté mirando este vídeo lo importante es que lo mire y si hace frío o calor no importa en miami hace frío yo sé que en otras ciudades hace calor pero ahora mismo hace frío en miami como dice la canción hace frío en miami para que eso no es así pero yo siempre invento mi cancioncita y es verdad caballero por favor suscríbanse active la campanita para que le lleguen las notificaciones y únase como le dije hace un momentico porque hoy sí hoy sí también hoy sí también hoy sí traje los números aquí pueden ver los números que pueden ver los números hace el lunes pasado este lunes no el lunes antes pasado teníamos quince mil setecientas cuarenta y siete personas en estos momentos somos quince mil novecientas treinta y dos personas hoy un palo un palo por la cara aquí también los números quiere decir que hemos tenido un récord en estos en esta semana y días 185 personas que se han unido al canal caballero gracias gracias de verdad muchísimas gracias gracias por el apoyo gracias por el aporte gracias por todo gracias por todas las cosas que de verdad están haciendo gracias a todos y gracias por esto por lo de la caravana oye por favor menos meses de esto de todo el mundo tú sabes sabes no porque de verdad la caravana no eso es de verdad la caravana ha sido y recuerde 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 que la semana que viene le vamos para arriba le vamos para arriba a la ayuda a la familia cubana le vamos para arriba a la familia cual a vayanse preparando separen sus 20 pesitos o cinco pesitos sus 10 pesitos eso lo que pueda lo que puedan para ver a cuánto podemos llegar y mandarlo para cuba para que esos viejitos que están allá que deben estar esperándolo como cosa buena con este frío cito que hace poderle mandar su platica para allá para que ellos salgan adelante ok caballero entonces ahora vamos a lo que venimos me escribe un socio me escribe un socio siguiendo la rima esta de no poner mi nombre en la jodería estamos vamos vamos a seguir un segundo más este juego oye bájate esto es un calor del cuño su madre lo sabe y me escribe y me escribe me dice protestón tú te imaginas si tú te hubieras ido para cuba si no te hubieras ido para cuba y no hubiera estado en la caravana si estando no te mencionaron sin y sin estar sin estar tú no existe ya desaparece esta manera de esta caravana de flor 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 de todo y nada ya no parezco para nada de reír me reí cantidad porque el socio que me escribió es bastante jodido siempre me está siempre me manda cositas chistosas me manda cosas y yo me divierto muchísimo pero nada por suerte tuve la mente clara y me quedé aquí porque uno tiene que proteger proteger a sus hijos proteger a sus hijos hasta el final y de verdad yo protejo a mi hija hasta el final y protejo a mi caravana hasta el final y protejo mi caravana nuestra caravana hasta el final y protejo todo lo que es de nosotros hasta el final y la familia cubana está protegida por nosotros que estamos aquí en miami luchando por haber cómo podemos flexibilizar toda esta loquera que se ha inventado en los últimos tiempos de esta ciudad no sabe para para dañar más al pueblo cubano ok y de mi parte no pienso no pienso rendir menos creo que dejaría mucho ya puse mi palabra en esto ya puse mi palabra en esto y rendirme sería impos sería muy difícil pero de todas maneras en caso de por x por h por b pase cualquier cosa que yo no pueda yo estoy seguro que hay mucha gente que están dispuestos a tomar esta antocha tomar esta bandera y seguirle saliendo hacia adelante estoy seguro de eso no hay problema porque los de cubanos valientes es lo que sobra hay muchos que también son valientes pero están un poco confundidos y lo que tenemos que tratar de tratar de alarlo a este grupito de hermanos cubanos que hoy en día es un grupito pero un día será una banda grande que va a luchar por su propio pueblo el problema es que no han tenido una buena guía me da la impresión a mí hemos estado muy muy especificado pero ahora creo que son buenos momentos hay mucha gente con muchas cosas lindas que decir y muchas buenas muchas cosas buenas que hacer ok seguimos seguimos para el otro tema porque de verdad la suerte la suerte que lo de los de san isidro parece que ya se está pagando la gritería se está pagando chispa nunca fue chispa nunca fue la gritería parece que ya se está pagando quiere decir que que ya en dos tres días san isidro queda en el recuerdo como quedó en el recuerdo los clandestinos como quedó en el recuerdo el señor ese que dicen que tiene el sida de las naciones unidas como ha quedado en el recuerdo ferrer como ha quedado en el recuerdo las amas de blanco en habla de las amas de blanco son anécdotas ya nadie habla de las más de ¿quién habla de las amas de blanco? nadie habla de las amas de blanco y la gente habla de las amas de blanco cuando dicen que si no la dejan pero ya, la de blanco, ya nadie conoce ¿Quién es una dama de blanco? el único loco que no habla de las amas de blanco fui yo cuando fui a cuba que estuve con ella ya el único el único que en su último tiempo habla de las amas de Blanco, las amas de blanco ya no existen no sé, como pasarán todas estas cosas pasarán a recuerdo y yo tengo varios videitos, oye, tengo varios videos del hermano Eliezer Eliezer diciéndome que el 31 de diciembre íbamos a comernos el puerquito a La Habana ¿qué pasará? ¿qué pasará el 1 de enero? sé que no va a pasar nada, ¿me entiendes? aquí somos muy sinvergüenza pero nada, probablemente este año no pasó pero casi casi estuvimos a puntico el año que viene sí lo vamos a lograr no se preocupe porque los que vienen se pierden la esperanza cabrón, si usted quiere los verdaderos cambios que nosotros necesitamos en Cuba aquí, porque tú sabes que esto significa sabrosura si usted quiere los verdaderos cambios que nosotros queremos para Cuba vamos a pedir por la eliminación del embargo súmese a esta carreta no tenga problemas porque yo la empecé y usted no estaba no, 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 si yo te doy la oportunidad de que también seas partícipe de esto y que todo el mundo grite y que todo el mundo hable y que todo el mundo esto, yo no tengo ningún problema con eso yo no ando exigiendo yo fui el caballo esto no, esto no, aquí el caballo es la familia cubana aquí los caballos, de verdad los que están en la caliente los que se están sacrificando los que se están rejodiendo son los que están en Cuba la familia cubana nosotros aquí estamos sabroseando nosotros aquí estamos jamando a buenos nosotros aquí tenemos buena ropa tenemos buenos carritos aunque yo tengo un carrito viejo pero yo mañana si quiero me compro un carrito nuevo que lo voy a hacer dentro de poco lo voy a hacer dentro de poco voy a cambiar mi carrito estoy cansado de ver el tarequito este ya ¿me entiendes? lo quiero vender a ver si alguien me da mil pesos ya por aquí lo estoy promocionando ya mil pesos me dan por el Toyota este para comprarme mi carrito nuevo porque esto es un Toyota Corolla 2006 tiene 192 mil millas 192 mil millas tú sabes yo todo más o menos no le funciona a un carrito viejo no es un carro nuevo tiene sus cositas un poquito sucio manchado esto, lo otro te encuentro unas papitas fritas por el piso te encuentro un chicken nugget o una cinta o el tapabocas de mi hija tú sabes mira cuando lo tienes tú churrioso tú sabes te encuentro cualquier cosa o un juguetico de McDonald's un juguetico de McDonald's también te encuentro un juguetico de McDonald's tú sabes esto es una locura o sea cuando tú tienes hijos ahí en un cuando te encuentras en la tarjeta de 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 choquichis tú sabes de choquichis de la niña o sea yo soy con mi hija es una locura o un alcasexe o un alcasexe para cuando me da dolor de estómago aquí hay de todo aquí hay de todo un cuchillo te encuentro un cuchillo también estoy para defenderme te encuentro un cuchillo este carro mío este carro mío tiene de todo de todo una foforera te encuentro una foforera una cuchilla aquí hay de todo de madre aquí hay de todo como gotica aquí hay de todo como gotica pero si lo que te digo es cierto es lo que te estoy diciendo ya estamos a punto de acabarse el año esta gente han tenido una pila de griterías se han apoyado arriba una pila de griterías pero al final no han podido lograr nada porque no se no se arriman a buen árbol con buena sombra al árbol que hay que arrimarse es el levantamiento del embargo el levantamiento del embargo va a ser lo 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 favorable para nuestro pueblo lo favorable para nuestra nación lo favorable para nosotros mismos por eso es que nosotros no hemos estado luchando no hemos unido gente de diferentes tendencias y pensamientos porque entendemos que lo que lo que va a llevar al al bienestar de la familia cubana es el embargo los cambios políticos vendrán solo si el pueblo cubano lo determina y cuáles serán los cambios políticos que ellos determinen también no nosotros aquí nosotros somos nosotros salimos yendo de allá para jamás bueno nosotros salimos allá para jamás bueno para tener buena fecha para tener buen telefonito para tener esa bobería ellos son los que están allá y son los que van a determinar el cambio el cambio que ellos determinen y el cambio que ellos quieran para su país para nuestro país pero ellos también determinan y a lo mejor muchos de nosotros de acorde a los cambios que ellos determinen porque ellos son los que son mayoría nosotros somos tres gatos aquí y porque a veces no que somos tres millones sí pero de esos tres millones saca que hay un millón que son hijos de cubanos que no tienen ningún derecho en Cuba ningún derecho a no ser que a esa hora quieran acogerse a la ciudadanía cubana y esa pila de cosas pero no sé si 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 lo querrán hacer pero por ahora mismo ahora mismo la gran mayoría de los cubanos ninguno de los que tienen sus hijos en Estados Unidos lo ha hecho hasta ahora ciudadano cubano yo estoy loco por hacer a mi hija darle la ciudadanía cubana no sé cómo se hace pero yo estoy loco por darle la ciudadanía cubana a mi hija tú sabes porque no sé si eso se podrá hacer si alguien sabe por favor que me escriba o me deje saber de alguna forma pero yo quiero hacer eso darle la ciudadanía cubana que mi hija también tenga derecho en Cuba por ser hija de cubano aunque no es no es 100% cubanita pero por lo menos su padre es cubano ¿entiendes? su padre es cubano y bien cubano y luchador por su patria y por su gente y por su familia y por la familia cubana y por eso usted a usted que me está mirando usted que me está mirando que no le gusta mucho y no ha participado todavía en la caravana y viviendo aquí en Miami o a lo mejor lo ha hecho en las redes sociales pero no tenga miedo ven y participe necesitamos de la colaboración de todos ustedes necesitamos la colaboración de todas las personas que tengan de buen corazón que quieran ayudar a la familia cubana la familia cubana ha sido muy golpeada de aquí desde Miami ha sido muy manipulada ha sido muy muy belipendiada y por eso tenemos que ayudarnos entre todos y ahora que quería hablar comentar además acordé ahí estuve en la directa no sé un señor un señor me decía que era de España a mí me parecía que era de otra parte pero decía que era de España yo confío en él y él me habló sobre el problema de Estados Unidos y no sé qué y yo algo que yo entiendo clarito ¿me entiendes? los imperios o los países predominantes o los o las personas predominantes o los animales predominantes trabajan a su favor no trabajan a favor de más nadie y él me decía que era español y yo le digo si nosotros pensamos que algunas personas piensan yo no más o menos hay algunas cosas así otras no que Estados Unidos ha hecho mucho daño en el mundo yo te puedo decir que España ha hecho más daño que Estados Unidos España cuando fue imperio hizo más daño que Estados Unidos y no me recuerdo o no entiendo o no me acuerdo o no lo he escuchado que no quiere decir que no lo hayan hecho que hayan pedido hayan pedido perdón por todas las barbaridades que cometieron los españoles o el imperio español o los reyes españoles o los españoles bajo el mandato de los reyes de España quiere decir que primero hay que sacarse la pajita ajena del ojo para después ver o la viga del ojo para después ver la pajita ajena Cuba nunca ha sido un imperio pero no es un imperio pero ha sido un país que ha ayudado a mucha gente y le ha dado la oportunidad a mucha gente en los últimos 200 años de ayudar a mucha gente no solamente con la revolución y ante la revolución también mucha gente vino inmigrando de muchas partes del mundo para Cuba y salió adelante trabajó y se esforzó y le fue bien después de la revolución hemos ayudado de forma con medicina con doctores con otras cosas ¿me entiende? quiere decir que Cuba se ha caracterizado por un país que ayuda no es un invento de la revolución ni nada por el estilo es un invento de esa islita maravillosa y preciosa que nosotros tenemos un poco loca siempre ha estado revuelta y jodedora pero es nuestra islita hoy no tenía muchas cosas que decir así y bané varios puntos ahí pero lo espero a las 2 y media y a las 2 y media hablamos de lo que sea y siempre nos toca ¿ok? a las 2 y media caballeros nos vemos que hace frío en Miami y recuerden por favor a ver si llegamos a las 100 100 personas unidas al canal te lo agradezco nos vemos cuídense mucho unidas al canal